Gracias, muy buenas tardes. En Málaga y la provincia de García Rovira se está viviendo con intensidad y fervor la celebración de la Semana Santa, con las diferentes actividades que ha preparado la Iglesia Católica para sus fieles que se acercan a las parroquias. Es una zona donde la fe está profundamente sembrada, está profundamente anclada en la tradición y en la vivencia de nuestros hijos, de los habitantes de esta provincia de García Rovira y de las provincias de Norte y Gutiérrez, en Boyacá. Al igual que en el resto del país y el mundo, se vive un momento particular de fe y alegría en estos días. Es un encuentro con Jesucristo, reviviendo su pasión, muerte y resurrección. Se tendrán las celebraciones habituales que la Iglesia prevé en estos acontecimientos de la Semana Santa. Destaco la profunda vivencia de fe de Málaga. Creo que es una diócesis y una parroquia en particular, la catedral y sus parroquias adyacentes, que viven con profunda devoción estos días santos. En el nororiente de Colombia está ubicada la diócesis de Málaga, Soatá, que cuenta con 31 parroquias en 28 municipios. Málaga tiene tres parroquias, la parroquia Catedral Inmaculada Concepción, la Iglesia del Sagrado Corazón y la Santísima Trinidad. Además de otros lugares de encuentro de fe, el Asilo San Antonio de los Ancianitos Desamparados, el Monasterio de la Visitación de Santa María de las Hermanas de la Visitación, la Capilla San José en la Vereda Calichal y la Capilla del Kilómetro 5 en la vía que de Málaga conduce a Bucaramanga. A ustedes que nos atienden y nos escuchan a través de este canal, tanto en Málaga como en Santander, el Canal Tró, les quiero desear un tiempo de mucha vivencia espiritual, un tiempo de una profunda devoción y de una profunda oración. Esta semana concluirá con el Aleluya Solemne que la Iglesia canta y con la experiencia de la alegría que el Señor Jesús deposita en los discípulos. Que todos vivan esa experiencia de fe en Jesucristo resucitado. La Iglesia Católica reitera la invitación a todos los fieles de la diócesis Málaga Sobata para que vivan con intensidad y fervor esta semana. Con la cámara de Miguel Ángel Suárez, este es el informe desde Málaga. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.